Esto ya es la tercera vez que lo hacemos, el tercer año consecutivo, una propuesta que se aprobó en su momento a través de una ordenanza que lo que hace es recoger el Día Mundial de las Pymes, que son tan importantes para la comunidad internacional, en la normativa local, por lo cual se generó para el día 28 de junio el Día Local de la Pyme, y en ese marco, junto al Centro Comercial e Industrial y de la Producción, la Cámara Industrial del Departamento Constitución, SIDECOM, se realiza año tras año un reconocimiento a pymes locales, a propuesta en caso de cada entidad gremial, una cada uno, por lo cual el día de ayer fue INDELEC y Ingeniería SSH, dos empresas locales que están radicadas en el parque empresarial, por lo cual el día de ayer hicimos entrega de este reconocimiento, que fue aprobado por unanimidad y que aparte, como siempre decimos, tiene un valor agregado, que es que sus pares, la entidad gremial a la que pertenecen, sus colegas de la empresa, fueron los que eligieron y propusieron llevar a cabo este reconocimiento. Así que, bueno, mis felicitaciones en nombre de todo el Consejo a las empresas reconocidas, a las personas que atrás de ellas forman parte de la misma y fundamentalmente también a los trabajadores que forman parte de una etapa clave del crecimiento de las empresas en cuestión. ¿Seguirán los reconocimientos en el seno legislativo? Sí, así es. Esto está planteado que sea una política de Estado, que este reconocimiento que las empresas locales tanto se merecen continúe siendo año tras año, porque las pymes en definitiva generan el 90% del trabajo en el mundo. Por ejemplo, Villa Constitución es una ciudad que tiene un entramado pyme muy nutritivo, tiene un entramado pyme que genera gran cantidad de puestos de trabajo. Por supuesto que nosotros tenemos una empresa madre como lo es Asindar, pero hay un montón de pymes que trabajan de manera colaborativa y que también tienen su actividad propia, como es el caso de las mismas de las que fueron reconocidas. Así que todo nuestro reconocimiento y entendemos que el Estado tiene que ser un eje vertebrador clave en el crecimiento y fundamentalmente también en el nacimiento. Hay que apoyar. Tanto una empresa como la otra fueron creadas en su momento por jóvenes y hoy la segunda generación de esta familia es la que continúa la conducción de la misma. Así que hay que apoyar el trabajo joven, hay que apoyar el crecimiento y el emprendedurismo. Así que ese es nuestro compromiso. Para cerrar, hoy de volanteada, ¿cómo marcha el contacto con la gente aquí en Plaza Central? Bueno, nosotros día tras día estamos visitando distintos barrios de nuestra ciudad. El centro nos parece un lugar clave porque es el lugar en el que convergen todos los vecinos, tanto sea para hacer algún trámite, para hacer alguna compra o simplemente para venir a pasear, por lo cual es el lugar común de todos los villenses. Así que estamos dialogando con los vecinos de la ciudad en el centro de Villa Constitución sobre nuestra propuesta y lo que queremos hacer en el gobierno municipal a partir del 10 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.